Dime los primos Estas aqui con nosotros No Ya Por que Alli estan lleno Alli estan lleno Que mas Mire No hay la posibilidad de que ustedes saquen a alguien Para yo entrar No 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 A ver que pena lo digan Animal Como 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 Me llamaron a mi como Animal Quien Sabes que hay canales arriba Para buscar gente para jugar Si hermano pero yo entro en el canal y empiezo a hablar con la gente A mi me gusta interactuar, socializar Con las personas Pues a mi todo lo contrario Me perturbo cuando entran desconocidos Mas uno a eso Me voy a hacer un porro para celebrarlo Mira yo voy con unos amigos Que entre dentro No 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 hermano que te pasa Yo me voy a salir que te pasa Quedate aqui hermano que te pasa Que te pasa quedate aqui coño Ya vas tu entonces Hermanos a donde voy a ir A jugar solo forever alone Forever alone Si forever alone Pero rapido brother rapido Que yo me salgo como Mira se fueron primo se fueron porque me dejan Estan muertos Pero hermano Ese de los españoles que locura Bien Bueno ¡Gracias!